Cumbia Estamos de fiesta todos mis hermanos Un poco de feeling y los descrestamos La tenemos arriba nunca la bajamos Baby en esta party siempre la sacamos Dale que a ti te gusta así La party se disfruta y tú la quieres vivir Tú la quieres vivir Vive la vida que te gusta vivir En una party me la paso feliz Yo me la paso feliz Que prende, que prende, que prende, que prende la vela Que buena está Que prende, que prende, que prende, que prende la vela Se quema la Que prende, que prende, que prende, que prende la vela Que buena está Que prende, que prende, que prende, que prende la vela Vamos a gozar Bum, bum, ella tiene su bum, bum, dale Que le gusta salir casuales Ella pide la cumbia y dale Y pa' la playa Los domingos ella no falla Y otra vez la rumba estalla No paramos de mover Eh, eh, eh Está bueno No me saquen que esto está bien bueno Estoy ready y no me pongan freno Estoy ready y no me pongan freno Pura cumbia que vamos a mover Eh, eh Está bueno No me saquen que esto está bien bueno No me saquen que esto está bien bueno Estoy ready y no me pongan freno Pura cumbia que vamos a mover Eh, eh Duro que se prende, que se prende, que se prenda Duro que se prende, que se prende, que se prenda Duro que se prende, que se prende, que se prenda Duro que se prende, que se prenda La fiesta ¡Epa! ¡Muévalo, mami! ¡Que se prenda! ¡Juro que se prenda! ¡Cumbia! ¡Que prenda, que prenda, que prenda, que prenda la vela! ¡Que prenda, que prenda, que prenda, que prenda la vela! ¡Que prenda, que prenda, que prenda, que prenda la vela! ¡Que se prenda! ¡Que prenda, que prenda, que prenda, que prenda la vela! ¡Dale duro que se prenda como el sol! ¡Dale duro que bailar es lo mejor! ¡Dale duro que se prenda como el sol! ¡Si es Caribe es mucho mejor! ¡Dale duro que se prenda como el sol! ¡Dale duro que bailar es lo mejor! ¡Dale duro que se prenda como el sol! ¡Si es Caribe es mucho mejor! Duro que se prenda, que se prenda